La 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 la... El hombre que yo más quiera En la sangre tiene llena Pero está sin su plumaje Sabiendo que va yo Sabiendo que va yo, el árbol que yo más quiero Tiene dura razón, me prive su fin la sombra Bajo los rayos del sol, bajo los rayos del sol Del río que yo más quiero, no se quiere detener Con el ruido de sus alas, no escucha que tengo sed No escucha que tengo sed, el cielo que yo más quiero Tiene dura razón, me prive su fin la sombra Bajo los rayos del sol, bajo los rayos del sol Sin abrigo, sin la sombra, sin el agua, sin la luz Solo falta que un cuchillo, me prive de la sangre Me prive de la sangre, el hombre que yo más quiero En la sangre tiene lleno, me deja sin su plumante Sabiendo que va yo, el árbol que va yo La lai la lai La la lai Aplausos